¿Qué es el sistema de automatización de la logística de una planta? El entorno en el que vamos a intentar describir es un almacén logístico en el cual nos vamos a centrar en la parte de lo que es el transporte, lo que sería el almacenaje vertical, no vamos a entrar en ello, pero sí en lo que sería el tema de los transportadores. Para describir una serie de características que nos encontramos en los transportadores y cómo podemos automatizar ese sistema, vamos a describir algunas de las funcionalidades más importantes que nos podemos encontrar. Obviamente, pueden haber muchas más opciones, pero tenemos un tiempo limitado y la idea es mostrar aspectos muy concretos que vosotros veáis que se pueden aplicar. Entonces, en lo que sería relacionado con el movimiento de los rodillos, normalmente en estos sistemas no se necesita un sistema muy cualificado de lo que es la variación de velocidad. Normalmente, con tres o cuatro velocidades es suficiente. Entonces, se suelen utilizar motores con unos controles de velocidad máximos que se pueden codificar con dos o tres salidas, básicamente. Y vamos a tener una salida de estado de ese motor. Lo podemos tener con el formato que estáis viendo en la diapositiva o también, por ejemplo, en otros formatos más directos que controlen el motor rodillo. En este caso, vamos a utilizar siempre o va a ser necesario utilizar módulos descentralizados IP67, en los cuales va a ser muy importante que se puedan configurar libremente las señales como entradas o salidas. Otras posibilidades que podemos tener en el sistema de motion pueden ser motores que pueden venir controlados a través de comunicación serie, por ejemplo, RS-232, RS-485. Para esos casos, también vamos a disponer de módulos que puedan comunicar con el motor dentro de nuestro sistema QV67, los cuales, aparte de incorporar conectividad para señales digitales, también vamos a poder conectar con estos sistemas a través de puertos que comunican en RS-232 o RS-485. Finalmente, no sería el objeto tanto de mostrar la solución con nuestro sistema QV67, pero, obviamente, también pueden haber servos que vayan directamente conectados a red Profinet o Profibus. Dentro de lo que es nuestro sistema, también disponemos de módulos para leer los sensores de encoder, de posicionamiento de los motores. Entonces, como podéis ver, ese módulo de encoder sería este de aquí y sería un módulo el cual directamente recogería la posición del encoder y la transmitiría directamente al PLC a través de una cabecera de Profibus o Profinet. Aparte de eso, ¿qué podemos tener? Si, por ejemplo, es un sistema de transporte en el cual hay cinta, por ejemplo, si necesitamos hacer un sistema retráctil, vamos a necesitar, por ejemplo, electrovábulas y detectores magnéticos, pero siempre dentro de lo que es el movimiento de esa parte de la cinta, siempre va a haber un motor, es decir, que siempre vamos a tener que integrar las señales de motion, con lo cual vamos a tener que aplicar simples sistemas que puedan abarcar diferentes combinaciones de entradas y salidas, con lo cual va a ser interesante que siempre sean periferias configurables. Finalmente, por ejemplo, pues también otro tema que puede ser interesante es centrar neumáticamente el sistema de transporte, en este caso, pues con dos electrovábulas y unos detectores magnéticos o fotocélulas, y para este mismo caso, pues también necesitaríamos, aparte de abarcar las señales de lo que son el sistema motriz, con lo cual también, en este caso, a lo mejor necesitaremos un módulo de más señales, pero siempre que nos dé la posibilidad de poderlo configurar libremente con montadas o salidas. Finalmente, un poco para resumir cuál sería la solución para abarcar todas las señales que nos encontramos en un transportador, normalmente, pues vamos a tener que abarcar las señales de lo que es control de velocidad. Ya he comentado al principio que suelen ser controles muy simples, en los cuales con tres o cuatro señales digitales podemos controlar el sistema motriz, y después también por las señales digitales de fotocélulas, inductivos y electrovábulas. Eso va a ser básicamente la gran parte de señales que nos vamos a encontrar en el sistema de transporte. Y va a ser siempre, pues, vamos a poder adoptar una solución de periferia directamente en cada transportador, donde vamos a poder configurar cada señal como entrada o salida. En lo que se refiere a la red PROFINET, el hecho de que estas instalaciones suelen ser de una gran magnitud, como podéis entender, pueden ser almacenes donde el recorrido del cable PROFINET va a ser de centenares de metros, entonces no va a ser, no es la forma mejor o lo más eficiente de llevar el cable de Ethernet desde un switch, desde un armario centralizado, sino que vamos a tener que, debido a la gran cantidad de elementos en PROFINET que podemos encontrar en el sistema, ya hemos visto todo lo que se refiere a señales de entrada-salida, pero después también a todo lo que se refiere, pues, elementos como lectores de códigos de barra, que pueden ir ya directamente conectados a PROFINET, los servos, que ya he comentado, que también pueden ser directamente conectados a PROFINET, sistemas de identificadores RFID, que también pueden ir conectados a PROFINET, todo eso nos hace que la instalación del cable de PROFINET sea muy importante, hacer una previsión de esa instalación y no hacerla o no preverla desde un armario centralizado con un switch dentro del armario. Entonces, vamos a hacerlo con la misma cabecera que utilizamos para los módulos de entrada-salida, va a integrar un switch en PROFINET y, aparte, también, para bifurcar todo el conexionado de Ethernet, PROFINET en campo, vamos a utilizar también elementos de switches IP67 que pueden estar descentralizados en cualquier parte de la nave. Si, por ejemplo, la instalación fuera en PROFIBUS, algo tendríamos que realizar de forma bastante similar. Normalmente, en PROFIBUS, pues, las instancias máximas que se suelen trabajar sin repetidores son 100 metros, para lo cual, para crear segmentos nuevos en PROFIBUS, vamos a necesitar repetidores que también van a ser en IP67, allí donde lo necesitemos, y, además, estos repetidores nos van a permitir que cada segmento podamos realizar bifurcaciones dentro del mismo segmento, con lo cual también nos va a facilitar mucho la instalación de lo que es el bus principal, en PROFINET o, bueno, en este caso, en PROFIBUS. Entonces, para daros una muestra de un ejemplo, en una situación en la que tenemos dos transportadores que transportan un palé y que los dos van a ir a un transportador central, el cual va a trasladar ese palé hacia el interior, vamos a necesitar, por ejemplo, para el transportador de la izquierda, va a haber un sistema motriz, van a haber dos fotocélulas que controlen la presencia del palé y si ha llegado hasta el transportador central, para lo cual vamos a poner, por ejemplo, el modo descentralizado IP67, configurable entre las salidas, lo mismo en la otra situación, en el otro extremo del palé, perdón, en el otro transportador, y, finalmente, en lo que sería el transportador central, donde pueden converger estos dos palés, vamos a necesitar aquí dos motores, uno para empujar el palé que llegue y otro, seguramente, pues para realizar alguna elevación del palé. Aparte, vamos a necesitar también señales para señalizaciones, también para lo que es operatividad de marcha y paro, con lo cual, seguramente, pues en esa parte vamos a necesitar un módulo de más señales que no en los transportadores laterales. Todo esto va a quedar unido a una cabecera de bus, que en este caso, como podéis ver, solo para este caso simple de tres transportadores, que pueden haber en una nave muchísimos más, vamos a minimizar las direcciones de Profinet, dado que cada uno de los módulos va a conectarse a una cabecera, la cual va a ser una dirección IP para todos los módulos que gobierne. Con lo cual, seguramente, vamos a tener reducciones de la orden de factores de 10 o 20, dependiendo de los módulos que estén conectados a esa cabecera. De acuerdo. Entonces, ¿qué otras señales o qué otros conceptos vamos a poder aplicar en lo que es la industria 4.0 en un sistema de almacenamiento automatizado? Nosotros vamos a disponer de soluciones en lo que se refiere, y bueno, ya disponemos soluciones que se refiere a comunicar con Eolink hasta estas señales que hemos estado hablando de sensórica y de actuadores. En concreto, lo que vamos a poder realizar con los módulos de Eolink, que también van a participar de una misma cabecera de QV67, lo que vamos a poder realizar es parametrización de los sensores que estén conectados a ese módulo y leer todo lo que es diagnósticos o alarmas, eventos que de forma cíclica nos reporte esos sensores. Concretamente, por ejemplo, pongamos el caso de un detector Eolink, el cual identifica dependiendo del color de la luz que emite ese sensor. Nosotros, dentro de lo que es una producción, vamos a poder variar esa discriminación variando lo que es el parámetro del color de la luz que emite ese sensor, de forma que se pueden realizar de forma online producciones de series muy pequeñas, sin necesidad de tener que parar la máquina, parametrizar el sensor manualmente y volver a poner en marcha la producción. Entonces, este va a ser el concepto importante que vamos a aportar en lo que es la industria 4.0 ya en el presente, porque es una realidad, todos estos productos. En los mismos elementos de Eolink, los sensores también nos van a reportar diagnósticos e información. Podemos saber, por ejemplo, podemos monitorizar cómo se llama el elemento que tenemos conectado en un puerto Eolink. En este caso, por ejemplo, tendríamos aquí el nombre TR7439, con lo cual siempre podemos monitorizar si realmente el sensor que tenemos conectado en ese puerto Eolink es el correcto, como ejemplo de diagnóstico. Por dar una pincelada, básicamente los módulos Eolink nos van a permitir interaccionar de forma cíclica de dos formas con los sensores Eolink. De una forma vamos a poder leer y escribir en el sensor Eolink todo lo que se refiere a parametrización. Y, por otra parte, vamos a poder solo leer la parte de lo que son errores, diagnósticos o alarmas que el sensor de forma cíclica nos va a enviar al control. Esto es lo que básicamente vamos a controlar con la comunicación Eolink. Finalmente, vamos también a proponer, ya es prácticamente una realidad y en el futuro va a ser un producto que vamos a disponer. Vamos a proponer un módulo en el cual nos pueda monitorizar todo lo que es diagnósticos de los elementos que se conecten a los módulos. Y esos diagnósticos los vamos a llevar a la nube, a una Big Data, a donde podemos acceder a través de una red de Cernet o a través de una comunicación Bluetooth a una aplicación en un smartphone o en una tablet. Con esto lo que MuroElectronic vamos a facilitar es que se puedan disponer de todos los alarmas, eventos y diagnósticos que se producen en todos los que son las señales de los módulos, poderlos disponer de forma online en cualquier parte del mundo, únicamente a través de una conexión VLAN. ¿De acuerdo? Vale, entonces, un poco para que veáis una aplicación virtual, pero que realmente la imagen se corresponde con el almacén automatizado de MuroElectronic, pero la aplicación sí que es virtual. Aquí podéis ver, pues, digamos, la aplicación de estos módulos de Cube en lo que es el almacén logístico automatizado. Entonces, por ejemplo, en esta parte podemos ver, pues, en algún sistema de motion, como podemos colocar los módulos que van a controlar el sistema de motorización de los transportes, de los transportadores. También vamos a poder instalar los módulos para controlar sistemas de identificación de los paquetes, que, por ejemplo, pueden ir en RS-232 o RS-485. Directamente vamos a poder colocar módulos que controlen estos elementos. y, por supuesto, pues, la cabecera, que es la que nos va a simplificar las direcciones de Profinet o de Profibus, pues, se va a poder colocar en cualquier parte de la instalación a donde van a ir a converger todos los módulos que van a aglutinar las señales de entradas y salidas. Vale, pues, esto es un poco lo que os queríamos mostrar. ¡Gracias!